Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Recordando. Este lo titulo, ¿Cómo salir de la tormenta? Mirándola, me explico. Cuando estamos identificados con nuestro sentido de identidad, pues obviamente la mente está identificada con el pensamiento yo y todo lo que observa lo filtra a través de ese sentido de identidad. Yo estoy viendo esto. Esto me está ocurriendo a mí. Yo estoy sintiendo esto. Estos son mis pensamientos. Yo quiero estos pensamientos o no quiero estos pensamientos. Estoy en resistencia a algo o deseo algo, pero todo eso está filtrado a través de la mente que está identificada con su sentido de identidad. Entonces, si no nos hacemos conscientes desde el primer momento que nos levantamos por la mañana, que simplemente soy, es como tomar una segunda posición, por así decirlo. Entonces ya la identificación con el individuo deja de ser tan directa, tan personal, y entonces ahora todo se puede ver como un ocurrir en vez de algo que supuestamente me está ocurriendo a mí. En ese sentido, cuando nos encontramos con un tsunami mental o una situación que genera mucho movimiento, la mente está tan identificada con el movimiento, en otras palabras, es la totalidad misma y ahora se siente restringida. Yo soy este pequeño individuo que ahora está sintiendo esto. Ya sea un resentimiento de algún pasado, que eso es un pensamiento, obviamente, como todo. Ya sea una situación con alguien que se está generando mucho movimiento, ¿verdad? Cuando está esa tormenta, pues la mente lo que trata de hacer es hacer sentido de ella, que es la razón por la cual el problema ocurre. En algunas ocasiones trata de resolver la situación, pero bajo los medios que ella misma ha conceptualizado. Por eso es que a veces una persona que está llena de rabia, la mente le vende una posible solución. ¿Cuál es la posible solución? Véngate de esa persona o hazle algo, tú ves? Y sigue perdiendo totalmente de vista que lo que hay es conciencia pura y nada más. Entonces, cuando estamos en el medio de un torbellino, por así decirlo, a raíz de, digamos, hacernos consciente en todo momento cuando el torbellino no está ahí. Entonces, cuando estamos en medio de la tormenta, todo lo que tenemos que, entre comillas, hacer es mirar en vez de juzgar. ¿Qué implica eso? Cuando estoy totalmente identificado con lo que sea que está teniendo lugar, aunque hay un pequeño atisbo que pueda simplemente hacerse consciente de que estoy siendo consciente de esa experiencia, ¿tú ves? Eso es como abrir la puerta un poquitito. El hecho de poder darme cuenta que estoy siendo consciente de ese torbellino, ya automáticamente te lleva a la puerta de salida. ¿Por qué? Porque cuando estoy identificado con el torbellino, creo que soy el torbellino, la mente está conceptualizando, está juzgando, se siente víctima, se siente lo que sea, está culpando, justificando. Pero si por un momento yo puedo hacer una respiración profunda y dar un paso hacia atrás y observarlo, aunque todavía hay movimiento y pueden haber sensaciones y sentimientos, porque ese es el residuo de lo que está teniendo lugar, el mero hecho de poder verlo, esa es la primera, esa es la salida, por así decirlo, la puerta de salida a través del cual entonces ahora puedo descansar en presencia y permitir que se reconozca el hecho de que soy en vez de que soy este individuo separado, ¿tú ves? Entonces ahora se observa, se siente lo que se siente, pero todo de una forma no conceptual y así es como volvemos a traer, o la calma se restablece, porque ya la identificación no es con la mente, que es la que está filtrando el escenario y por consiguiente ese filtro, esa evaluación es la causa de sentir todo este torbellino que te puedes imaginar. Entonces ahora, eso es lo que se está haciendo en todo momento. Ahora, lo que pasa con esto, que puede verse lo simple que es, es porque en términos generalizados queremos poner esto en práctica o la gente quiere poner esto en práctica cuando se encuentra en un torbellino, pero durante el tiempo que no están en el torbellino, siguen alimentando la creencia de ser individuos separados, ¿tú ves? Entonces aquí tenemos un problema, porque es que quiero seguir sosteniendo mi falso sentido de identidad, pero no quiero que hayan torbellinos, pero es que el problema es que la experiencia humana es el torbellino mismo, porque la experiencia humana es dualista y en la dualidad siempre están los opuestos. Por eso, el torbellino solo tiene que tener lugar en la oposición a no torbellino, pero lo que tú eres no es ni torbellino ni no torbellino, lo que tú eres simplemente es. Y todo el torbellino está ocurriendo porque un pensamiento se ha creído. Entonces cuando me creo el pensamiento, wow, deseo esto, deseo lo otro, eso sí no lo quiero erradicar. Ahora, siguen sosteniendo la creencia en el individuo, pero estas cosas del sueño sí me gustan. Pero el problema es que si te vas por lo que te gusta, tendrás que adherirte también al opuesto, porque esa es la naturaleza de la dualidad. Tú puedes estar durmiendo y estar soñando, y puedes estar soñando que estás en la playa con la pareja de tus sueños y todo eso. El problema es que cuando sigues alimentando ese sueño porque no quieres despertar, pues vas a tener que adherirte a que ese sueño también va a cambiar, porque esa es la naturaleza del sueño. Y puede cambiar de muchas maneras. Bueno, que eventualmente, tú sabes que el cambio va a ser dentro del sueño, es que el cuerpo eventualmente se va a dejar a un lado, ¿verdad? Sin embargo, dentro del juego de las apariencias hay muchas posibilidades que pueden tener lugar en el sueño, que pueden ser causas de mucho dolor, sobre todo en esa misma aparente relación que está teniendo lugar en ese aparente sueño, donde aparentemente todo está aparentemente maravilloso. Sin embargo, te habrás dado por la experiencia personal, que en este mundo de apariencias todo cambia y todo tiene su opuesto. Por consiguiente, hay una manera de vivir en esta experiencia, o esta experiencia de mundo, sin identificación personal, por así decirlo, y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que te pone en la posición de testigo en vez de la posición de víctima. Entonces, cuando te ves que estás encontrándote, que estás experimentando algo de gatilla, o sea lo que sea, y ves como que está esa reacción, pues como ya hay una parte de ti que reconoce que mi deseo más profundo es la paz, que es la ausencia de conflicto cuando no estás identificado con pensamientos que se oponen, entonces ahora puedes reconocer que simplemente eres, puedes observar, y así es como sales de tu torbellino, mirándolo, no juzgándolo. Y repito, si lo estás haciendo para ponerlo en práctica desde el punto de vista de seguir sosteniendo tu sentido de identidad, pues entonces aquí estamos corriendo en círculos. Pero sin embargo, si lo estás haciendo porque estás reconociendo que eres en todo momento, ahora mismo, vamos a ponerlo a prueba, ahora mismo tú no puedes no ser, tu experiencia es de ser, ¿tú ves? Esa es tu experiencia en todo momento. Lo que pasa es que te crees que eres un ser humano, y ahí empieza el problema. Soy un ser humano, que es otra forma de decir soy algo separado del resto de las apariencias. Y en el momento que esa creencia se compra, ahí te compras el resto de las creencias. Soy bueno, soy malo, soy bonito, soy feo, soy competente, incompetente, fracasado, exitoso, me merezco, no me merezco, quiero esto, deseo lo otro, rechazo esto, no quiero lo otro, y así sucesivamente siguen y siguen y siguen los conceptos infinitamente, porque se siguen inventando nuevos conceptos, ¿verdad? Y todo eso lo que hace es que está opacando el hecho de que simplemente eres. Cuando descansas en la presencia de que eres, eso no implica que experiencias no van a tener lugar y de que conceptos no van a surgir, pero ahora los conceptos no son distracción, esa es la diferencia. Una cosa es el concepto cámara, el concepto individuo, o el concepto de que ni siquiera individuo, el concepto de que vengo y me siento aquí y hago algo con la cámara, esos son conceptos que se utilizan para efectos de funcionamiento y movimiento dentro del juego de las apariencias. Pero, ¿qué pasaría si la cámara se me daña o me la roban? No pasa nada, porque tú ves, los conceptos se utilizaron en este momento para funcionar lo que está funcionando ahora. Pero si se roban la cámara, como no hay ningún concepto de valor, de importancia, absolutamente nada, ni siquiera el cuerpo mismo, pues entonces cualquiera de esos conceptos no afectan de ninguna forma la presencia que es en la que descanso. Cuando eres consciente de que eres presencia y no individuo, por lo tanto no hay nada que se le pueda adherir a ese individuo, ¿qué podría tener un efecto sobre ti, sobre tu paz? Ninguno. Que yo te insulto, ¡qué diferencia hay! Que yo te alabo, ¡qué diferencia hay! Que te quitan una cosa, que te quitan la otra, ¡qué diferencia hay! Nada, porque tú estás descansando en presencia, porque no te estás identificando con el contenido de la mente. Y eso es mirando. Eso es vivir una vida en un estado eterno de mirar en vez de juzgar. Y bueno, y así es como se sale de la tormenta. Así que espero que haya esto servido de apoyo. No sé, esto es simplemente lo que surgió a través de esta aparente imagen, organismo, cuerpo, mente, instrumento, ¡ay, sé yo! Es irrelevante. Todos esos son conceptos. Es información que aparentemente está surgiendo, que, no sé, se está compartiendo, y aparente que hay un otro que supuestamente está recibiendo ese compartir, pero es lo único que es, y todo está aparentemente teniendo lugar dentro de eso, y tú eres eso. Y ahora me despido recordando que la paz sea podre de la mente para que el amor sea evidente. ¡Gracias! 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 Amén.